Ciencia e historia se conjugan en el Museo Municipal de Guayaquil a la exposición permanente que recorre las distintas épocas de la Perla del Pacífico. Desde la prehispánica pasando por la republicana hasta la actual, se adicionó una muestra temporal de historia natural. Donde vamos a ver animales disecados a través de una técnica que se usaba antiguamente que se llama la texodermia y las personas pueden verlas, el animal, como que si estuviera vivo. Están casi que perfectos y bien conservados. Otra actividad que disfrutaron los ciudadanos fue Perla Market en la calle Panamá, evento que permitió que 36 emprendedores expongan sus productos. Me ayuda bastante bien, es muy distinto a presentarse al producto en un supermercado, hace como una conexión más sincera entre el comerciante y el cliente. Participar en este tipo de eventos la verdad nos ayuda a exponer nuestra marca, conocer los deseos de los consumidores. Cultura, historia, emprendimiento y turismo, alternativas de esparcimiento familiar en este feriado.